Cada mes que tengas que moverte a un lugar determinado, más que hacer investigaciones humanas acerca de cómo es el lugar, qué se produce ahí, cómo está el clima de ese determinado sitio, el Señor te dice, asegúrate de que el que te envía ahí soy yo, porque es esta la garantía de que te va a ir bien. No el hecho de que a otros le haya ido bien, no el hecho de que a otros le haya ido mal. Si Dios te envía, así sea en tierra desértica, en tierra donde no fluye nada, por causa de que Dios es el que te manda, a ti te va a ir bien. Porque cada vez que Dios te envía a un lugar, la provisión de Él va contigo. Donde Dios te pone, su provisión te hará compañía. Ejemplo de esto tenemos el caso de Elías, a quien el Señor le dice, vete al arroyo de Kerit, porque ya ahí yo le he dado orden a los cuervos de que vayan y te sustenten. La Biblia dice que los cuervos iban y le llevaban comida a Elías por la mañana y al caer la tarde. Pero algo que llama mi atención es que Elías no había llegado al arroyo de Kerit y ya los cuervos tenían una orden de parte de Dios para proveerle. El lugar donde Dios te está enviando ya tiene una orden de producir, ya tiene una orden de entregarte a ti lo que tú necesitas para poder fluir en ese lugar. Luego de que el arroyo se seca, vemos que Dios manda a Elías y le dice ahora vete a Zarecta de Sidón, porque allá yo le he dado orden a una viuda de que te sustente. Algo que nos llama la atención porque las viudas en Israel no tenían condiciones para sustentar a nadie. Ellas necesitaban ser sustentadas. Sin embargo, el Señor dice voy a usar la misma necesidad de una viuda como escenario para yo glorificarme. En otras palabras, puede que haya necesidad en el lugar donde Dios te envía, pero es esa necesidad precisamente la que Dios va a usar como escenario de prueba de que fue el que te envió ahí. Nadie podía hacer que la harina se multiplicara. Solamente el Dios que envió a Elías a la casa de la viuda. Nadie más en la tierra podía hacer que el aceite no menguara. Solamente la, ay santo, la orden que el Señor le había dado aquella circunstancia, aquel aceite, aquella harina, aquella viuda para que sustentara al profeta. Así dice Dios, donde no hay yo voy a poner provisión para ti. En tierra seca tú vas a producir, donde yo te mande tú vas a ser prosperado. Olvídate de cómo se ve el lugar. Si es Dios que te envía ahí, tu victoria está garantizada. Muévete y llega al lugar donde Dios te manda, porque ahí tu prosperidad, tu bendición ya está. En el nombre de Jesús te bendigo una vez más. Te darás a la próxima. Gracias por ser parte de nosotros. Shalom. Bye, bye.